¡Gracias! 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 En toda un pueblo, todos al abate. No te hagas el destino, no me da un gozo, mi misericordia. La bondad de Dios, que para siempre, aleluya, ven. La bondad de Dios, que para siempre, aleluya, ven. Y en toda un pueblo, todos al abate. Porque a la bondad de Dios, que para siempre, aleluya, ven. Allá arriba, allá arriba, gloria a Jesús, aleluya. Para allá, no va a estar con los desvianos. Para allá, va a estar al abate del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, que para siempre, aleluya, ven. El Señor, aleluya, gloria a Jesús, Efraín, no va a estar tomando la comida. El bastón, aleluya, adorante y alabando el nombre del Señor, aleluya. ¡Sí, qué lindo! Solamente ustedes, cada uno de ustedes, a las voces, que se van a escuchar a todas ustedes. Oh, gloria a Dios, aleluya. Que así, cántale, cántale, cántale. ¡Al redimido! ¡Uy, qué lindo! ¡Cántale al Señor! ¡Homor, gloria a Dios! ¡Es para siempre! ¡Es para siempre! ¡Homor a Dios! ¡A la mano al Señor, aleluya! ¡Nacieron todos los pueblos, todos! ¡Homor a Dios! ¡Por qué, por qué! ¡Porque se encandecido sobre nosotros! ¡Homor a Dios! 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 ¡Es para siempre, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Cántale, cántale, cántale! ¡Es para siempre, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Homor 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 a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!